Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Bueno, tal y como está el meta, igual juegan fuera del punto. Hay uno aquí en 90. Sí, voy, voy, voy. Vaya, me ha metido otro en punto de ajuste. Lo tenéis justo en T a la izquierda. Sí, está ahí, pero hay uno en verde. Aguanta, vale, muerto. Ay, mierda, le falla el smoke. Estos son muy malos, tío. El smoke me ha piqueado fatal. ¿Cómo piquean? Vale, el smoke estaba en verdes. No sé si se ha movido. Joder. Vivo, vivo. Puta madre. Con server. Vale. Venga, bus. Tío. Es que no lo tiene aún. Espera, tío. Lo he tirado antes. La pista, Miguel. Sí. Buena. Al pecho. Al corazón. Al corazón. Y todos de acuerdo. Sí, sí. Hombre. Es que qué juegos tiene el Pokémon. El Digimon. Ah, bueno. Bueno, tiene ya la Digibyte, tío. Ah, bueno. Las consolillas esas. Hostia, eh. Esa que te pajeabas. Ojo con la Digibyte, eh. Tremendo vice. Bueno, sí. Las consolillas esas de... Esa será muy buena. Injure la Thorn, muerta. Bueno. El Rook va low, eh. Hay uno en servidores. Me quedo sin bala, macho. Me quedo sin comer. Me quedo sin comer. Ay, coño. Vale. ¿Qué tenemos abierto? ¿Qué tenemos, chicos? Pero en M roja, David, por favor. Está todo abierto. O sea, hay uno en conexión. Pero en M roja, David, por favor. Voy, voy, voy. Hay uno en conexión. Es lo que puedo decir. Hay uno en rojas. Pingueado. Guarden. Que estoy oyendo. Puedo pusear. Esto no se entera de que... Guarden en ver... Guarden en ver... Creo. Sí, guarden en servidor. Guarden en server. Se ha metido ahí para el servidor. Muerto. Vale. No hay info. Otro, otro más. El lesión lo tengo cerca. A ver si puedo dronear. Hay uno en conector. Hay uno en mi casa. Hay un escudo ahí. Se me acaba la batería de baja. Me acabo la puta. No hay una. Está en maqueta. Está en la esquinilla. Y el otro no es el bridge. El bridge, el otro. No lo oigo, tío. Lo tienes en el bridge y en la asquilla. Me quedan de que danemos hoy en ahí. Y me mató bien esta. Me agafando así. Me agafando el espino uno. La otra, la otra. Bien. ¿Dónde está la otra? Por ahí, por ahí. Están ahí. A la derecha, derecha, derecha. Que no lo oigo. Mira. Hay un momento para cambiarse la puta batería. Y ya no sé si iré también. Viernes, sábado y domingo supongo. Creo que respawn amarilla este del... Bueno, no, 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 no. Injure. Me cago en la puta. Alguien lo paga a la derecha. Hay uno injureado. ¿Qué me habéis tirado? Esto no es granada, también. Joder, de humo, tío. Tiene que ser. Hay uno injure aquí. Tío, no sé si se le puede... One injure in bridge, sas. Por la costa la vida. Tienen Valkyrie, eh. Percepción. Tiene Valkyrie para ventana de taquilla. Tío, afplaz. Lo detengo. Voy a dronear. No, mierda, el Warden. Joder, encuentro... Dejo de mirar. Warden en taquillas. Warden locas. Backdown gun mixte. Miradme a este drone, David. Hay uno aquí, de al lado. Está roto, lo han roto. No veo ningún caso. Es un Warden, ¿no? Sí. Estoy cogiendo un poco de manía en lesión esta partida, eh. Uh. Warden en baño. Warden en baño. Y ya voy, ¿sabes? Guay. Está bueno. Está increíble el juego, tío. No me dejaba sacar el escudo. Mucho tiempo. Tiene que sonar la bomba de arco. Hay una nula. Calera de amarilla. Joder. Mira, nada. He perdido este clutch ya. He tenido mil oportunidades para matarle. He tenido putas mil oportunidades para matarlo, dronco. Lo que le falta. Si ya lo jugaba yo mucho. Uh. Vienen por los dos lados. Buff. Vientos por acá. Nada, tío. Esta peña. Puto gole bajo. Lo odio, eh. La carta. ¿Qué carta? Me va a saltar aquí nomás. Miguel, Miguel. Miguel. He oído pasitos. ¿Pero has oído abrir la puerta? No, pero he oído pasitos. ¿Esto lo estabas jugando tú? Porque te lo he quitado. Si, pero me matí. Me han parado el bridge. Está aquí dentro, tío, David. Me han trabado al gimnasio. Corriendo. Ya sabía yo que había ido pasitos. Hacia arriba, David. Ahora no miro cámaras. No miro ahora y no miro luego también. La mira que llevas ahora, ¿está bug? No. Ahora soy nuevo jugando al Rainbow Six. Madre mía, la garganta. Una pequeña explicación de todos los tipos de operadores que hay cuando juegan un tipo en específico. Hostia. Esa aplicación no es pequeña. Un printer. Madre mía, tú. No están puto masacrando unos novatos. ¿Me han ido, eh? ¿Me han ido? ¿Pero qué va a estar el short? Se ha ido corriendo pa'l punto. No sé si se la ha estado yendo a rastrase. No. Está viva. Encima el P4. Tiene un imán, tío. Se ha quedado ahí pegado en el bordecito. Me ha jodido la vida. Derecha cerrado. Hay otro. No. Joder, lad. Mírala por donde se mete. Es que se mete abajo del todo, tío. Se mete en mazo peña por abajo del todo. Tiene un imán. Tiene un imán. ¿Qué hacen ahí, tío? Ya al Percy le van a matar por printer. No me han ido a bueno. Gracias a... Como el Capcam de la ventana. No me lo creo, chavo. Go en yellow. Están en yellow 2. No, pero no dejes de mirar. Ay, el Percy. Another one, Percy. Algo tiempo que vindo. Tío, le dispara a la A, se pone a recargar. Como si tenia pala. La Kali es eso. No hay info en las cámaras. ¿En el techo uno? Si, y el otro en fuera, haciendo... ...el cafullo. Hostia, tienen que pillar las cámaras. Está aquí el defuser. No puedo mirar el cams. Tiene que venir, eh, chavales. El Warden antes. Es que el Warden tiene una habilidad... ...un poco complicada de manejar. Porque si la buffas, igual la haces OP. Joder, ha quedado fatal esto. Pírate. Tira. Tira. Ha quedado fatal y la hatch está cerrada. Madre mía. ¿Cómo tiene que ser? Tiene una aquí conmigo. Dos aquí. Dos, sí. Dos por... Tío, por... Esta peña pusea por unos lados más raros. Tienes a otro maestro. Bueno. Haciste un médico. Haciste un médico. Haciste un médico. Madre mía. Madre mía. Es que mira cómo está el meta, tío. Qué pereza, de verdad. Meta es fragear todo lo que pueda. Sí, sí. Me da aquí pereza, macho. Yo hago strats para nada. Pero cuando tú piqueas no te ven. ¿Se va para arriba? Hay uno que sube, eh. Hay uno en el tejado. No sé que se lo habrá perdido. Y la otra te va a pulsear para ti. Y la otra te va a pulsear para ti. Hay uno. A ver, eres tú, coño. Pero Miguel, lo tienes en la espalda. En la espalda. En la espalda. En la espalda. A mitad de vida va para ti. Está al otro lado. Está al fondo. Es que ese no es. Ah, es ese. Está una bala, eh. La otra habitación se ha metido. Es back, es back. Te va a hacer abrir el por atrás. Cabra, si tiene huevos. Porque están todos arriba, de todos modos. Debe ir a apuntar. No, pero el de peso está. Sí, pero ese se le ha caído a la... Está en ese cuarto, ¿no? Sí. Porque luego... Bueno. A esta te ha dicho sí, pero... No sé. Claro, sí, sí. Le ha disparado el llano. Es que luego cosas rarísimas, tío. Yo le estoy oyendo literalmente ahí, en la calle. En plan... Parece que estoy disparando a ráfagas. ¿Llevas silenciado, eh? No, cañón daró. Ah, vale. Está loco. Tío. Tío. Mira, shut up, men. Ah, está interesante el documental, la verdad. Un pavo que hizo, bueno, antiguamente hizo un traje para sobrevivir los ataques de oso. Solo en Estados Unidos, claro. Eso se le podía ocurrir. Y el pavo, al final, no lo vendió ni nada, pero dijo que se lo pasó pipa mientras lo probaba. Y se tiró de acantilados, le atropellaron, de todo. Un pavo que hizo esto. Un osoquista, ¿no? Y en donde el piche es curioso. El va a cago en una ráfaga directa al culo. Están llorando por la strat y literalmente han funcionado perfecta. No me hacía falta ni tener precisión. No han podido ni posear top floor porque hay dos miras que les impiden posear. O sea, se quejas porque jugamos bien y ya está. Tiene que jugar. Claro. Ahí dice, no voy a estar hasta nunca me la han hecho. Si te pareces del juego como juega a todo el mundo. Precisamente como sabes jugar. Pues no me jode a mí cuando en café dos doyes que me abren todas las paredes y tal, porque no sé jugar bien en eso, tío. Pues es igual. Si te juegas en posiciones que no sabes, pues... En todo el puto sentido del mundo. Usen, ¿no? Es Monty, es Monty. Monty en pin 4. Voy para allá. Ah, coño, que había metido. Se había entrado uno, lor. No, me mata el back. Tiene otra voz. Es de la pared. Es un, el asombro, tirado uno. Injurado uno. Y ante el monte conmigo. De Alepнаa. No, lo va a curar eh, a lo mejor estoy seguro. Te pela la manchmal. Ero mal trauma. Un alla mal, solo backstores. Muerto. ¡Monte en Batrum! Quizás tú puedes ayudar. Vale, está la moto abajo. ¿Tienes Caphans? Ay, que me gusta este juego. Y no tengo ninguno. Ten cuidado, David. Mete mejor para Lockers, que tenemos cámara. Vente aquí a Lockers. Pero el que viene aquí. Vente, vente a Lockers. ¿Quién está pingueando entonces? Tengo yo la cámara, ¿vale? Y está en escaleras. Crúzate aquí Holder desde aquí. Pero, ¿escaleras? No, amarillas. Escaleras normales. Tengo cámara, ¿eh? Si no quieres jugar a oro. Parece que va a rotar. Rotate into yellow, bro. ¿No hay Caphans aquí? No, ya cagada. Aquí siempre hay dos Caphans. Yellow. No. No. Vale, que hostia. No ha sido one tap, ¿eh? No ha disparado dos balas. No, pero porque ese arma tiene double tap. No. Ah, vale, vale. Iba con la ventaja esta. Iba con double tap. Es Dwayne Johnson. Hay que ver si el Guardian recuerda que tiene gafas. Oye. Eso también es verdad. Oye. Oye, con un gollita en verdes. Otra vez que creo que no electrifican. Te lo voy a remirar. Hostia. No hacen la ni... Uh. Maravilloso. No hace falta ni que breachemos. Casi. Uy. Eso. Cuidado. Vale. La puerta principal. Perfecto. Espérate, David. Ten cuidado ahí. Déjame. Me han hecho la línea. Está el gollo ahí. Me lo como, tío. Más con los fuzes. Crúzate si quieres. ¿Dude se ha metido? No. Me mata en 90. 90. A mí. A mí. A mí. A mí Rook. Buena. En verdes. Rook Winsters. Hay. Lo que le ha fallado. Bueno. Vale. Pongo una refrag. Es puto warden, tío. Lo he cegado y lo he matao. Vale. En verdes. En verdes. En la esquina de verdes. De... la derecha. Buena. Oye, me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas, tío. Otro warden. Oye, deberías hacer un... uno de estos. Otro warden. Oye, deberías hacer un... uno de estos. Lo he quedado sin balas. 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 ¡Gracias!